Bueno, lo primero es que celebro la contundencia y la claridad técnica con la que se elaboró este estudio por parte de las diferentes universidades. Y lo que hace este estudio es ratificar nuestras preocupaciones en materia pensional para los colombianos. Uno, si mira hacia el pasado, ve cómo la corrupción y los malos negocios dieron al traste con el ahorro pensional que tenían los colombianos en el Seguro Social. Luego, el gobierno nacional les trae 60 billones de pesos del presupuesto de las pensiones de los colombianos que estaban en el Seguro Social y se los extrae el gobierno nacional para gastos de funcionamiento. Meten al Seguro Social en la compra del BCH del Banco Central Hipotecario y a los pocos años liquidan esta entidad. Es decir, todos los malos manejos que ha habido para el ahorro de las pensiones de los colombianos en el pasado. Eso es lo que ha generado la famosa bomba pensional. No es el trabajador ni las cotizaciones. No, las pensiones en esencia son un gran negocio y por eso los fondos privados de pensiones se pelean el mercado. Lo que pasa es que aquí, desde el Seguro Social, le dimos un muy mal manejo en el pasado y el gobierno nacional le sustrajo los recursos, gran parte de los recursos que tenían que estar destinados a las pensiones de los colombianos. Pero ahora, entonces, también mira uno el panorama hacia el futuro y vemos que es menos halagador todavía. Cuando en el gobierno nacional anterior, durante ocho años, le vendieron a todos los colombianos ese sofisma de que si había generado más empleo, lo que nos encontramos ratificado por este estudio es que allí lo que se incrementó fue el subempleo, pero que cayó dramáticamente el empleo de calidad, el empleo digno, el empleo bien remunerado. De tal forma que hoy tenemos un buen número de colombianos que aún estando ocupados no les da la capacidad de lo que están obteniendo o de vengando por esta ocupación siquiera para hacer ese ahorro esencial que es las pensiones hacia su futuro. ¿Y es posible, doctor Oscar, cambiar el rumbo a esta situación? Pues lo que pasa es que hay que estimular a los empresarios y a la economía en general para que el empleo que se genere sea de calidad. Por eso, hoy hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho y es el tema de la revaluación del peso frente al dólar. Porque los exportadores, las empresas con vocación exportadora que han mantenido unos empleos de muy buena calidad y bien remunerados se están viendo obligados a despedir a la gente, a despedir sus trabajadores. Es decir, estamos destruyendo unos empleos de muy buena calidad que va a ser muy difícil recuperarlos con esa misma calidad con los nuevos empleos que se empiecen a generar a partir de la ley del primer empleo. Lo que tienen que ser en los gobiernos nacionales es muy sincero, ¿no? Que no intenten con sofismos, como usted dice, engañar a los colombianos. Recuerdo el caso de la solicitud del ministro de Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que estaba pidiendo autorización en el Congreso para más colombianos subsidiados y ustedes descubrieron que definitivamente no se necesitaban o que eso demostraba que no había realmente mucha gente empleada. Sí, ese fue un debate que dimos durante los cuatro años anteriores y nunca obtuvimos la respuesta con toda la claridad donde el ministro de la Protección Social sostenía ante el Congreso de la República que habían pasado de 15 millones de colombianos con empleo habían logrado pasar a 17 millones y medio de colombianos con empleo pero a la vez nos solicitaba incrementarle el presupuesto para el régimen subsidiado de 18 millones de colombianos a 22 millones de colombianos. Es decir, que dos curvas que deberían ser contrarias o opuestas la curva del empleo con la del régimen subsidiado estaban creciendo las dos paralelamente, lo que no tiene sentido. Pero además le demostramos al señor ministro que si efectivamente hubiera 17 millones y medio de colombianos con empleo estos 17 millones y medio tendrían que estar en el régimen contributivo y como mínimo cada uno de ellos debería tener un beneficiario es decir, que si eso fuera cierto lo que decía el gobierno anterior en el régimen contributivo en salud deberían haber 35 millones de colombianos más 22 que ellos pretendían en el régimen subsidiado eso nos daría 57 millones de colombianos y el DANE en su mal elaborado último censo poblacional nos dijo que no éramos y no 44 millones de colombianos es decir, allí el gobierno nacional a través de una de estas dos entidades le mintió al país y ninguna de las dos fue capaz de dar la cara para saber cuál de las dos le había mentido.